Hola, hola, hoy me encuentro en un lugar mágico, creativo e innovador, que permite jugar con la creatividad. Fuimos parte de la inauguración de la Nueva Tiempo Certificada Lego en Bogotá. Vivimos una gran experiencia y quiero que me acompañen. Mi nombre es Maritza Arisa y bienvenidos. 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 a medida que los niños van creciendo vamos viendo en ellos diferentes destrezas o habilidades es decir esas cosas que hacen muy bien es importante potenciar esas habilidades a través del juego y en especial a través de juegos como lego porque de esta forma podemos estar potenciando lo que hacen muy bien y los estamos apoyando para que puedan usar esas habilidades a favor de su aprendizaje por ejemplo los niños con lego pueden aprender a contar los números del 1 al 5 pueden desarrollar su inteligencia lingüística dándole nombre a cada cosa que van haciendo mencionando cada color los tamaños son muchas las habilidades que pueden desarrollar y con los niños es ideal empezar con estos juegos de bloques grandes por seguridad porque pues si son pequeños se pueden llevar las fichas a la boca y se pueden atragantar entonces vemos que las pavas todas están marcadas por edades y las fichas son grandes para que los niños pues no corran ningún peligro y están relacionadas digamos que con cada uno de los momentos diferentes de aprendizaje que están atravesando animales colores números es una forma como de sacarlos de las pantallas un ratico y ponerlos a que hagan otra actividad diferente que les permita desarrollar sus habilidades para saber qué está pasando con colombia los invitamos a seguir nuestras redes sociales tanto en instagram como en facebook estamos como lego store colombia y ahí podrán ver todas las dinámicas que comerciales que tenemos en temas de descuentos y las novedades que están llegando a tiendas tenemos que estén tranquilos ya que cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad y su aforo completo también los esperamos para tener una fantástica experiencia junto a nosotros bastante interesante no así que ahí tienen plan para que ustedes vayan y chismoseen en estas tiendas las pasen increíble hagan compras y si no pues les dejo en la descripción de abajo los enlaces de sus redes sociales como en su página web para que estén al tanto de los lanzamientos descuentos y demás mi nombre es Maritza Arisa y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!